pública. Juli, ¿cómo está? Muy bien, Jimmy. Aquí ya terminando ajustes para este día domingo que se iba a una verdadera fiesta democrática aquí en el departamento de Risaralda, muy contenta y bueno, con la fe pues, adiós. Y para caminar dos cuadras, ¿cuánto se demora? Bueno, sí, ya mucha gente, mucha gente nos saluda y yo pues que saluda a todo el mundo y me gusta tomarme mi tiempo con cada persona. Pero no ha sido de ahora, ha sido de siempre, o sea, usted ha tenido esa afinidad con la gente. Sí, esa cercanía, me gusta muchísimo ese uno a uno. Bueno jovencita, dicen que el tiempo pasa y no se detiene, esa es una canción de Juan Gabriel que es Abrázame muy fuerte, amor, el tiempo pasa y no se detiene. ¿Estamos a qué? ¿Tres días de las elecciones? Estamos, no, ¿cuáles tres días? ¿Cuánto? Estamos en la cuenta regresiva, ¿cuánto falta para las elecciones? 50 horas. Un día, 18 horas, un día, 18 horas. ¿Y cómo se siente? Muy contenta, muy contenta, me siento, me siento muy contenta porque se hizo un trabajo Jimmy, Jimmy, británico. Me recorrí ese departamento, llegué a muchos lugares apartados de Risaralda, compartí con la gente, escuché los risaraldenses y bueno, a veces yo quisiera que el día tuviese más horas pero ya el trabajo está hecho. Agradecerle mucho a todas esas personas que se han venido sumando, agradecerles mucho por la confianza, agradecerles y decirles que este gobierno solidario que inicia el primero de enero del año 2024 va a ser un gobierno diseñado y pensado en la gente. Es que para usted la gente no es nueva. Yo recuerdo, presidenta de la asamblea, una asamblea visible, se recorrió usted con los 12 diputados del departamento todos los rincones de Risaralda, o sea, para usted no es nuevo llegar a ninguna parte. No, ese ejercicio, miren, para mí es súper importante estar en territorio porque cuando uno ve, escucha y siente esa realidad de este departamento, se da cuenta que no son grandes obras las que se necesitan para impactar, a veces son cosas muy pequeñas pero en la medida en que estamos en territorio, hacemos presencia, vemos y escuchamos, nos damos cuenta que a veces con cosas muy pequeñas se puede transformar, se puede impactar y eso es lo que vamos a hacer estos próximos cuatro años. Vamos a tener una gobernadora de la gente para la gente, una gobernadora que va a estar despachando desde los municipios, va a estar despachando desde los barrios, desde las comunas y yo sé que ese ejercicio va a ser muy ganador, yo sé que ese ejercicio nos va a ayudar muchísimo a hacer una muy buena inversión de los recursos y ayudarle y a impactar esas comunidades y esas personas que realmente lo necesitan. Estamos rodeados de palmeras, estamos rodeados de árboles de mango ¡Uy! Ningún árbol de esos le veo mangos, ni modo de tirarle piedras, porque es que uno le tira piedras a ese árbol que da frutos y usted está dando frutos y le dan y le tiran piedras. Esto ha sido difícil, pero aquí seguimos luchando, guerreándola con la frente siempre en alto, mirándolos a los ojos y diciéndoles que aquí hay una mujer empoderada, una mujer comprometida con este departamento, me lo he recorrido Jimmy en muchas oportunidades, yo sé de las necesidades que hoy hay en Rizaralda, hace también de todas esas bondades, y Jimmy sé que estoy en la capacidad de llegar a hacer un trabajo transformador como se lo merecen todos los Rizaralda. Te voy a hacer una propuesta. Listo. ¿Cómo? ¿Cómo? No, de frente. Le tengo dos exconcejales, le tengo dos exdiputados, le tengo mi suegra, mi esposa y una amiga. ¿Cuál me acepta? A la negra. O sea, me acepta más la gente que esos ex que han estado metidos en tanto en lo político. Más fácil la gente, más fácil doña Amparo, mi suegra, con sus viejitas, más fácil la negra, con sus compañeras, que los políticos. Sí, es que la gente es maravillosa, o sea, estar en ese contacto. Yo al principio sé que muchos me atacaban y decían... Yo no le creí, yo no le creí cuando Juliana salió a decir, que los políticos, que los políticos con los... Y se aguantó el varillazo y mira la hora que estamos, y se lo aguantó, y se lo aguantó, y se lo aguantó, y se lo aguantó. Y está llegando, es con la gente. Sí, con la gente, haciendo un trabajo en las calles, haciendo un trabajo en los semáforos. Y se ha venido sumando mucha gente, o sea, más que un título, es la gente, es la gente de a pie, la gente que todos los días, me dice Juliana, para adelante, Juliana, yo creo en usted. Juliana, me gusta lo que ha venido haciendo, la voy a apoyar, la voy a acompañar, y bueno, esperemos, Jimmy, que este domingo hagamos historia en Risaralda y elijamos la segunda mujer gobernadora después de 23 años. La socia, yo le decía a la socia, guerriamos con el Zagladis, un mensaje para motivar la gente, para movilizar la gente, porque ya los encantó, ya los enamoró, ahora los tenemos que movilizar el próximo domingo, para que salgan a votar desde temprano. Estuve mirando las proyecciones del clima, va a estar nublado, 16 grados mínimo, máximo 23, pero no nos anuncian lluvia, pero lo mejor es salir a votar temprano. Bueno, invitarlos a que este domingo salgamos todos a votar masivamente, que ejerzamos ese derecho democrático que tenemos al voto, y aquí decirles que soy una mujer como muchas de las que nos está viendo en estos momentos, una mujer guerrera, luchadora, muy trabajadora, una mujer que ama ese departamento, yo amo ese territorio. He recorrido el departamento en muchas oportunidades, yo sé de las necesidades que hoy tiene Rizaralda, sé también de todas esas bondades, y sé que estoy en toda la capacidad de llegar a ser un trabajo transformador de la mano de todos ustedes, así que este 29 de octubre, los invito para que hagamos historia en Rizaralda y elijamos la segunda mujer gobernadora después de 23 años. Yo estoy segura que este es el tiempo de las mujeres, que necesitamos nosotras que nos dé la oportunidad.